¡Cocolate! Él le pone mucha fibra a todo lo que hace. Y es que a diario, disfruta del nuevo pan integral Bimbo Doble Fibra. Una rica fuente de fibra de trigo y avena, que ayuda a conservar solo lo que el cuerpo necesita y alcanzar un excelente balance físico y mental. Bimbo Doble Fibra. Una rica fuente de fibra.